Casi me mato Ignoremos que mi perro está haciendo cosas indebidas para YouTube Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Cruchaga Ponce de León Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tengo que confesarles algo que nunca antes en mi vida había sentido Y que me haya pasado Y el título del video lo dejo muy claro Me he enamorado, pero no de una persona No me lo puedo tomar en serio cuando este perro se hace tonterías Dumbo No me he enamorado ni de una persona Ni de un animal, ni nada por el estilo Me he enamorado de un país al que ni siquiera he ido Me he enamorado del Reino Unido Mi gran amor Y sucedió de una manera tan mágica en mi vida Que de verdad siento que es el destino ir ahí y vivir toda mi vida ahí Y es algo raro y a la vez bonito Porque nunca he ido fuera del extranjero Nunca he salido de mi país Y siento una conexión con ese lugar Que es como si fuera como mi segunda nación ¿Entienden? Y eso que tengo familia en España Pero no tengo ninguna clase de relación con el Reino Unido Pero siento que de alguna manera en alguna parte del tiempo He tenido antepasados a lo mejor O no sé O tuve otra vida donde he vivido en ese lugar Porque de verdad siento que O sea, cada vez que veo fotos O me informo más acerca del país O de la cultura O de la música Me dan unas ganas de estar ahí De una vez Para mí Ese es mi lugar favorito Mi lugar perfecto En todo el planeta Tierra No estoy diciendo De que los demás países no sean más bonitos O no sean importantes Porque, en fin Todos los países tenemos una cultura diferente Tenemos cosas diferentes Costumbres diferentes Que de verdad me agrada aprender De otras naciones Pero se puede decir que me he enamorado Esto me lo trajo mi papá Es como mi Oscar Y bueno, todo este amor y cariño Que le tengo al Reino Unido Empezó de una manera súper casual Yo nunca me iba a imaginar Que me iba a enamorar así de un país Yo pienso que es el destino Estar ahí y vivir Así que en este video voy a contarles Cómo me enamoré de ese país Todo empezó desde que nací, creo A mí siempre me ha interesado El continente europeo Porque tiene muchísima cultura Muchísimos monumentos Música, arte, comida Yo amo el continente europeo A mí me encanta todo lo que sea La cultura en general Yo estoy muy feliz con el país Con el que me ha tocado nacer Estoy feliz con el Perú Tenemos de todo Costa, sierra y selva Un montón de música bonita Sudamérica también es precioso Me encanta haber nacido en este lugar En el Perú En Lima Pero siempre me ha gustado Como que investigar Qué hay detrás del continente americano Desde chiquito he sentido eso Y me ha encantado ese sentimiento Y también desde pequeñito Siempre he querido Vivir en otro país Porque siempre me ha gustado La experiencia de sentir Que estoy en otro país Con otro tipo de gente Conociendo nuevas personas No porque odie mi país Es más, me encanta el Perú Pero en Europa Creo que tengo más oportunidades Más en Inglaterra Siempre hay mejores oportunidades Mejor calidad de vida Y yo que quiero ser actor Y cineasta Y director Y youtuber Y todas estas cosas Que te ha que ver con cámaras Y entretenimiento también Quiero irme a Europa En Europa también Además de Hollywood También en España Hay buenas películas En Francia En Inglaterra Son muy buenos también Para producir películas Así que me gustaría también Vivir un tiempo ahí En esos países Yo de parte de mi papá Tengo familia en España En Madrid Se mudaron por la época Del terrorismo que había en el Perú En los años 80 y 90 Y bueno Se quedaron a vivir en España Les va recontra bien Tienen un gran departamento Buenos trabajos Y han venido también De visita al Perú Y los he conocido Y son gente muy buena Me gustó España Me acuerdo que estaba Investigando países también Para ver qué país es mejor De la calidad de vida También en la cultura Yo cuando quiero hablar de países Me involucro en todo Así que decidí elegir El continente europeo Por muchas razones Además que en Europa Todo está pegadito Todo está junto Que me puedo ir en tren De un país a otro Ah, súper mágico Yo me sé todo de España Mucha gente que es español Ahí viene Y yo les puedo Sacarte más conversación De su país Y se quedan como que ¿Cómo sabes eso? Sé los linajes De los reyes Cosas de la Casa Real De España La cultura española La música Actores Actrices Me encantaba España Pero no sentía Pertenecer a ese país ¿Entienden? Obviamente no soy de España Ni de Europa Soy de Sudamérica Como digo Nací en Lima Algo muy raro de explicar Pero sentía de que Nunca iba como que A sentirme de verdad Como una persona Que viviera ahí Me sentía de verdad Un poco vacío Y yo de verdad Quería explorar Y quería vivir En un país de Europa Pero no sabía cuál era Sentía de que ese no era mi lugar Así que investigué Y un poquito más arribita Estaba Francia Y Francia No sé francés Soy muy malo para el francés Y un poquito más arribita Estaba Una isla A mí me encantan A mí me encantan Las islas Y dije Wow Una isla europea Tengo que ir ahí algún día Estaba viendo Seguí investigando Y esa isla Era la isla Del Reino Unido Yo no sabía Que el Reino Unido Era una isla Yo en mi infancia Veía películas británicas Sin saber Que eran británicas También The Walt Disney Company Hacía varias películas británicas O inspiradas En Londres Inglaterra Casi el 60% De música Que se consume En todo el mundo Durante todas las épocas Ha sido la música británica Y yo no sabía A mí me encanta La música de los años 80 Y creo que casi Toda la música Era británica Y yo no me daba cuenta Así que Desde ese momento Que me di cuenta De varias cosas Claves Para saber Que ese era mi lugar Decidí Decidí Sacar la flechita De España Y ponerlo más arribita En el Reino Unido Justamente En Inglaterra Yo al principio Estaba confundidísimo Porque toda mi vida Era de España Que tenía que irme a España Que España era España Y que todo tenía que ser ahí Pero cada vez Que investigaba más Acerca de la cultura británica De la cultura inglesa Me enamoraba más De verdad Me encantaba todo Y algo que también De verdad Me importaba mucho Era aprender inglés Yo amo el inglés Trato de aprenderlo Me encanta Es una lengua universal Y aprenderlo En el lugar de origen Para mí es Lo máximo Estoy enamorado de todo De la bandera Del escudo De la familia real británica De la comida Como el pie de manzana Que yo no sabía Que era un plato inglés Y me encanta Comer pie de manzana Todo esto lo aprendí En noviembre del 2017 El año pasado Y desde ahí No he parado De investigar más La cultura británica Es multicultural Y es por eso Que hay muchas culturas Incorporadas en Londres Además que tiene Unos paisajes hermosos Y también que Como es una isla Está rodeado De hermosas playas Que algún día voy a conocer Hay un montón De castillos Por conocer Y palacios Muchas cosas medievales La cultura británica Está llena De cosas Hermosas De verdad Y hablando de música británica Tengo una playlist Que espero que les vaya a gustar mucho Se los voy a dejar Acá bajito En la cajita de descripción De este video Es una playlist Hecha por mí Acerca de música británica Así que denle click Si quieren escucharla Quiero decirles que Quiero vivir en Inglaterra Quiero a lo mejor Nacionalizarme británico De verdad Siento que Ese país tiene algo Que me hace conectarme Inmediatamente De verdad